¡Hey! ¿Qué onda? Hoy estoy muy contento porque vamos a ver uno de los temas más pedidos que es jerarquía de las operaciones con fracciones pero resuelto con calculadora y en este caso les traigo la Casio FX991 así que este video va a estar sabrosísimo y súper increíble para que jamás vuelvan a tener un solo problema. ¡Vamos a verlo! ¡Hey! ¿Qué onda? Estoy aquí arriba. Primero vamos a ver cómo se resuelve el ejercicio de manera manual y después vamos a hacerlo en cuestión de segundos con la calculadora así que pongan mucha atención. Aquí tenemos 2 enteros por 5 cuartos menos 1 medio más 3 enteros por 1 medio menos 1 tercio. Esto es igual y lo primero que tenemos que hacer según la jerarquía de las operaciones es lo que está dentro de los paréntesis así que empiezo con este 5 cuartos menos 1 medio lo pongo aquí y esto es igual como te puedes dar cuenta los denominadores son múltiplos de 2 así que vamos a trabajar con el número más grande que es 4 esto quiere decir que los medios los vamos a convertir a cuartos así que pongo mi 4 de denominador y 5 cuartos aquí lo tengo ahora pongo menos y un medio lo voy a convertir a cuartos esto lo voy a hacer así 4 entre 2 nos da 2 por 1 es igual a 2 esto quiere decir que un medio es lo mismo que dos cuartos ahora sí esto es igual pongo mi denominador que es 4 y resto los numeradores 5 menos 2 nos da 3 nuestro resultado de este paréntesis es 3 cuartos ahora pasemos con el otro paréntesis un medio menos un tercio lo pongo aquí esto es igual los denominadores son diferentes lo que voy a hacer es multiplicarlos 2 por 3 nos da 6 esto quiere decir que vamos a trabajar con sextos no con medios ni con tercios ahora voy a hacer esto 1 por 3 nos da 3 menos y 2 por 1 nos da 2 esto quiere decir que un medio es lo mismo que tres sextos y un tercio es lo mismo que dos sextos esto es igual y pongo mi denominador que es 6 y ahora resto los numeradores 3 menos 2 nos da 1 nuestro resultado de este paréntesis es un sexto ahora voy a sustituir los resultados dentro del paréntesis así que tengo 2 por 3 cuartos más 3 por 1 sexto como te puedes dar cuenta en lugar de poner toda la operación en el paréntesis ya puse su resultado esto es igual y para representar 2 enteros como fracción me queda como 2 sobre 1 por 3 cuartos más y para representar 3 enteros como fracción nos queda 3 sobre 1 por 1 sexto recuerda que las multiplicaciones se hacen de manera directa vamos a hacer primero esta 2 por 3 nos da 6 y 1 por 4 nos da 4 más ahora vamos a hacer esta 3 por 1 nos da 3 y 1 por 6 nos da 6 esto es igual y ahora no vamos a trabajar ni con cuartos ni con sextos ahora 6 por 6 nos da 36 y 4 por 3 nos da 12 aquí pongo el signo de más esto es igual pongo mi denominador que es 24 y 36 más 12 nos da 48 nuestro resultado es 48 veinticuatro avos cuando el numerador es mayor que el denominador quiere decir que tenemos enteros como te puedes dar cuenta el 24 cabe dos veces en el 48 por lo tanto nuestro resultado es dos enteros facilísimo verdad facilísimo verdad oigan que complejidad de ejercicio y lo vamos a hacer en cuestión de segundos con nuestra calculadora acasio fíjense bien pongo dos enteros lo fijo aquí en la tecla de enteros y luego dice que abro paréntesis verdad ok abro paréntesis y pongo 5 cuartos y después pongo 5 cuartos y después pongo 5 cuartos y después pongo menos 1 medio Dios mío que complejidad eh que complejidad escribir esto y luego pongo más 3 enteros abro paréntesis abro fracción 1 medio menos 1 tercio pongo 1 medio menos dios mío no me voy a la derecha pongo menos y pongo 1 tercio y cierro paréntesis ok no aquí borro y le doy a la derecha para cerrar el paréntesis en toda la fracción revisen que lo haya copiado bien le damos enter y nos da como resultado dos fíjense todo el proceso todo el tiempo y todo el cansancio que me ahorré nomás haciéndolo con la calculadora se han de estar preguntando por qué primero les puse cómo se hacía de manera manual y después lo revisamos en la calculadora porque es importante que entiendan qué es lo que están haciendo y después utilicen la calculadora cuando ya dominen el tema entonces sigamos yendo sigamos yendo a ver con qué nos sorprende este vídeo utilísimo ¿verdad? a continuación te voy a dejar unos ejercicios ¿podrás resolverlos? no puede ser aquí hay un ejercicio lo quisiera resolver se los juro que lo quisiera resolver pero necesito que aprendan a usar su calculadora siempre están dando y dando la tecla ¿quieren usar? es su momento chavos utilícenla yo espero ver su respuesta en los comentarios nos vemos la próxima ¡hasta luego!